Música Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco da la bienvenida a los miembros del gobierno de la Orden de Malta, encabezados por el gran maestro Giacomo Dallatorre. El Santo Padre eligió Dallatorre para llevar a cabo la reforma de la Orden en 2017, y al año pasado el Papa Francisco le confió la Orden de Malta a su liderazgo por un término vitalicio. La reunión fue una oportunidad para que los caballeros informaran al pontífice sobre las actividades sanitarias, diplomáticas y sociales que la Orden realiza en 120 países a lo largo del mundo. En este episodio especial les mostraremos su historia, su organización interna y las actividades del soberano militar y hospitalario Orden de Malta. Para esto y más, Vaticano comienza ahora. Música Roma, Monte Aventino, una de las siete colinas míticas sobre las que nació la ciudad eterna. Hoy en día es un tranquilo lugar entre los siempre concurridos distritos de Roma. El lugar perfecto para rezar en históricas iglesias y refugiarse del extremo sol de verano en el popular Jardín de los Naranjos. Pero los turistas también vienen a esta área por otra razón especial. Todos los días la gente hace cola aquí, frente a esta puerta grande poco atractiva, y su pequeño ojo de cerradura para echar un vistazo. Suena increíble, pero a través de este minúsculo agujero se pueden ver tres países. El Vaticano con San Pedro al fondo, la Orden de Malta con el Jardín en primer plano, e Italia, que es principalmente todo lo que queda entre la cúpula y el jardín. El ojo de la cerradura forma parte de la llamada Villa Magistral, la propiedad extraterritorial de una de las órdenes más antiguas de caballeros de la Iglesia Católica. Los hospitalarios de Jerusalén, más conocida como la Orden de Malta. Dentro de estas salas, el gran maestro recibe importantes invitados y celebra reuniones de alto nivel. Estos pasillos han visto los últimos seis grandes maestros de la Orden, ya que este palacio se convirtió en el hogar oficial de la Orden en 1834. Sin embargo, el verdadero tesoro de la villa es la Iglesia de Santa María en el Aventino, renovada en el siglo XVIII por el famoso arquitecto italiano Gian Battista Piranesi. Los motivos arquitectónicos de las decoraciones evocan la naturaleza simbólica de las noches, y el altar mayor está dedicado a San Basilio, uno de los protectores de la Orden. Todo el complejo tiene la forma de una gran nave que sostiene el globo, con San Basilio que ve hacia el cielo. Esta iglesia acoge los acontecimientos más significativos en la vida institucional y espiritual de la Orden. Por ejemplo, es aquí donde los últimos grandes maestros han sido nombrados. Para descubrir los orígenes de este venerable Orden de Caballeros de la Iglesia Católica, nos reunimos con un miembro de su gobierno, Fray John Critien. El nombre correcto de la Orden es Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Estos son tres pasos principales de nuestra historia. En Jerusalén porque la Orden fue fundada en Jerusalén antes de la Primera Cruzada, como orden hospitalaria ayudando a los peregrinos a ir a Tierra Santa. Después se hizo muy pronto necesario tomar las armas para defender a los hospitalarios de la Orden. La Orden no nació como una orden militar, nació como una orden religiosa hospitalaria. Cuando la cristianidad perdió Jerusalén, la Orden conquistó la isla de Rodas y se trasladó allí. Durante ese tiempo, la Orden intensificó su misión militar, especialmente sus fuerzas novales. Con la pérdida de Rodas en 1522, en 1522, Suleyman el Magnífico, ese año Suleyman el Magnífico tomó la isla de Rodas y expulsó a la Orden. Tuvo que buscar un nuevo lugar, lo que le llevó ocho años. Finalmente, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, también rey de Sicilia y Malta, donó la isla de Malta a la Orden como su nueva sede en el Mediterráneo. Y así se completan los tres nombres que mencionamos, Jerusalén, Rodas y Malta. La Orden se estableció en la isla de Malta en 1530, y desde allí llevó a cabo sus actividades hospitalarias y militares en toda Europa. Aproximadamente dos siglos y medio más tarde, en 1798, Napoleón Bonaparte invadió la isla y, como la Orden había prohibido tomar las armas contra sus compañeros cristianos, por las noches tenían que abandonar la isla. Los caballeros expulsados encontraron refugio bajo la protección del emperador ruso Pablo I en San Petersburgo. Cinco años más tarde, se trasladaron a Sicilia, luego a Ferrara y finalmente a Roma. Este periodo de inquietud, de moverse y esperar, a establecerse en algún lugar, duró 36 años, de 1798 a 1834. En 1834 nos establecimos en este palacio, que había pertenecido a la Orden durante aproximadamente un siglo y medio, y que había sido nuestra embajada ante la Santa Sede cuando estábamos en la isla de Malta, y todavía estamos aquí. En estos días, la Orden de Malta ha vuelto a su principal misión humanitaria. Cuenta con alrededor de 13.000 miembros, así como aproximadamente 80.000 voluntarios, que trabajan cuidando enfermos y ayudando a los pobres en todo el mundo. Esta es la sede del gobierno de la Soberana Orden de Malta. El Palacio Malta está situado en el centro histórico de Roma, en Vía del Condote, a pocos pasos de una atracción turística conocida en todo el mundo, la Plaza España. En la entrada principal del palacio hay tres banderas. Una es la de San Juan. En el medio está la bandera personal del Gran Maestro. Y la tercera es la bandera de las obras hospitalarias de la Orden. Fue Fray Antonio Bosio quien donó el palacio a la Orden en 1629. Fue un caballero, erudito y arqueólogo cristiano. Y así, cuando la Orden llegó a Roma, en 1834, el palacio se convirtió en la residencia del Gran Maestro y la sede del gobierno. La organización interna de la Orden Soberana de Malta es una mezcla de gobierno estatal y orden religiosa. Actualmente, la Orden no posee ningún territorio desde que perdió la isla de Malta. La isla de Malta es un país independiente y la Orden de Malta es una orden religiosa soberana. Pero es muy importante, porque significa claramente la independencia de cualquier interferencia extranjera. La Orden ha sido soberana, supranacional, no conectada con ninguna parte nacional, completamente independiente, respondiendo solo al Santo Padre para asuntos religiosos y no por cuestiones políticas desde su fundación. El jefe de la Orden es tanto el soberano como el superior espiritual. El Gran Maestro es un caballero profeso que ha hecho los votos de obediencia, castidad y pobreza. Una vez elegido, permanece en el cargo de por vida. El Gran Maestro es asistido por el Consejo Soberano, elegido por un periodo de cinco años por el capítulo general. Está compuesto por el Gran Comandante, el Gran Canciller, el Gran Hospitalario, el Receptor del Tesoro Común y otros seis miembros. La Constitución y el Código de la Orden de Malta son las fuentes de su vida institucional y sus actividades. Junto con la Villa Magistral, el Palacio Magistral es el corazón palpitante de la vida institucional de los caballeros. Imagínense todo el aparato del Estado, con sus ministros, una embajada, un hospital y el supremo religioso, todos ellos colocados únicamente en dos edificios. A estos dos lugares institucionales, la República Italiana les ha concedido derechos extraterritoriales. Desde este eje central, los caballeros supervisan sus actividades diplomáticas, religiosas y humanitarias. La Orden de Malta ha establecido relaciones diplomáticas con 106 países y ha sido reconocida por cada uno de ellos como la sede independiente de una entidad soberana. En unos minutos, les revelaremos el espíritu militar de la Orden de Malta. Los caballeros de la Orden de Malta tienen una larga tradición militar. Han librado batallas, campañas militares y cruzadas. También participaron en la histórica Batalla de Lepanto, cuando la Liga Cristiana detuvo cualquier expansión militar de los otomanos en Europa. Sin embargo, como los caballeros perdieron la isla de Malta, su propósito militar terminó. Hoy la Orden ha vuelto a su primera vocación humanitaria conservando sus viejas tradiciones. Para conocer más sobre las actividades caritativas de esta Orden, nos hemos dirigido a la Casa de los Caballeros de Rodas, en el centro de Roma. Esta cámara alberga el Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta y la sede central de la División Italiana de los Caballeros. Antes de conocer las actividades de rescate de la Orden, vamos a explorar esta casa, que merece una mirada especial. Este edificio es una antigua sede del Priorato Romano de los Caballeros de Malta. La casa fue construida en el siglo XIII sobre las construcciones del Foro Romano y el Monasterio Basiliano. Caminando por el interior del edificio, uno tiene la impresión de que el tiempo se detuvo y se han mezclado 2.000 años de historia. Este es el Salón de Honor. Cuenta con un hermoso techo de madera y frescos en las paredes. Hay mapas de las islas que pertenecieron a la Orden en el pasado. Ocho banderas representan los ocho idiomas oficiales de la Orden. Son el español, italiano, inglés, alemán, portugués y tres dialectos del francés. El número ocho es simbólico para la Orden. Ocho son las puntas de la Cruz de Malta y ocho son las bienaventuranzas dichas por Jesús en el Sermón de la Montaña. Al entrar en el Salón de la Logia se puede contemplar una chimenea del siglo XVI y al otro lado restos del Foro de Augusto, una cabeza de Júpiter a Món flanqueada por dos cariátides y algunos bloques de mármol. En la misma planta se encuentra también la Sala Bizantina que alberga frescos del siglo XIII de la que fuera la Iglesia de San Basilio. Al bajar las escaleras construidas en la época romana llegamos al nivel subterráneo de la casa. Esta capilla está dedicada a San Juan Bautista, el patrón de la Orden de Malta. Además de las salas históricas, hay oficinas del Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta. Mauro Casinghini es el jefe de este departamento. Asegura que la mayor preocupación por ahora es la situación en la cuenca mediterránea. Cuando hablamos de nuestra actividad en el mar mediterráneo hablamos principalmente de cinco equipos sanitarios dedicados a los barcos de guardia que salen de la Ampedusa, de los principales barcos de la Guardia Costera que son barcos más grandes, de unos 90 metros de largo. También dedicamos un médico a los helicópteros de la Guardia Costera que tienen su sede en Catania y que llevan al personal médico a donde lo necesiten, ya sea directamente en los barcos utilizados por los migrantes o en los barcos a motor de la Guardia Costera que intervienen allí, principalmente en áreas que la Ampedusa no cubre. Así que básicamente nos ocupamos de la afluencia del personal del Mediterráneo Oriental. Además, el Cuerpo de Socorro Italiano participa en operaciones de rescate en toda la cuenca mediterránea, donde otras fuerzas de la ley y el orden brindan ayuda de emergencia a los refugiados. La Orden de Malta, a través de sus asociaciones nacionales y su Cuerpo de Socorro, tiene una red impresionante. Basta con pensar en lo que la Asociación Libanesa está haciendo ahora para dar la bienvenida a los refugiados sirios en el país. Sabemos que los refugiados sirios en el Líbano son casi la mitad de la población total, por lo que la Asociación Libanesa de la Orden de Malta, junto con la Maltesh International, nuestra organización que se ocupa de emergencias en todo el mundo, está proporcionando servicios sanitarios, higiénicos y alimenticios. Es decir, ayuda a estos enormes grupos de personas que generalmente se reúnen en las fronteras de los países en guerra. El Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta fue fundado en 1970. Durante más de 40 años, los caballeros y los voluntarios han ayudado a todos aquellos que se encuentran en situaciones difíciles y han trabajado codo a codo con el personal militar para salvar la vida de miles de personas. La Orden de Malta La Orden de Malta es la orden hospitalaria más antigua del mundo. Los caballeros comenzaron sus actividades sanitarias en los comienzos de la Orden de Jerusalén del siglo XII. Hoy, la Orden está extendida en 120 países donde administra unos 20 hospitales y varios cientos de centros médicos. Este es uno de los hospitales de la Orden de Malta, dedicado a su santo patrón, Juan el Bautista. Se encuentra en el centro de Roma, en una zona llamada Maliana. El edificio parece una fortaleza medieval y encajaría perfectamente con el estilo caballeresco de la Orden, pero en realidad solía ser una residencia de verano de los papas. El director del hospital, Pietro Scanzano, nos explicó cómo esta antigua residencia papal se convirtió en un centro de salud. Sí, tenemos aquí un edificio muy especial con una historia muy interesante. Esta tierra, en el pasado, fue un pantano en el que había muchas aves migratorias y fue utilizado como coto de caza. Era muy fácil cazar aquí. Julio II hizo construir este castillo, el Castillo de la Maliana, y lo usó como su refugio de caza. Después de la disolución del Estado Pontificio, el castillo cayó en desuso y tras algunas décadas de mal uso, en 1957, el gobierno italiano confió el edificio a la Orden de Malta. Pero esto no es solo un hospital, es también un lugar especial donde la gente tiene una segunda oportunidad en la vida. Junto con sus colegas, María Antonieta Sergio hace todo lo que puede por la rehabilitación de sus pacientes y su eventual vuelta a una vida normal. La rehabilitación neurológica es el objetivo principal de este hospital. En particular, trata a pacientes procedentes de las salas donde se tratan trastornos graves, como la terapia intensiva y la neurocirugía, por lo que suelen mostrar lesiones bastante importantes, tanto neurológicas como hemorragias e isquemias. También de accidentes de coche. Muchos pacientes llegan aquí en condiciones de salud graves, algunas incluso en estado vegetativo. El objetivo del centro de rehabilitación es estabilizar su salud y guiarlos hacia una rehabilitación completa. También existe la rehabilitación motora, terapia del habla y rehabilitación cognitiva. Estimulamos constantemente a nuestros pacientes hablando con ellos. Lo hacemos ya sea a través de la movilización o mediante gestos. Parte del proceso de la enfermería incluye la rehabilitación y el hablar constantemente con ellos. Tratar de encontrar una manera de llegar a ellos. Algunas veces tenemos éxito en esto, por ejemplo cuando aprenden a comunicarse a través de sus ojos, cerrándolos y abriéndolos o a través de otros gestos. Además de estas camas de aquí, tenemos otras donde rehabilitamos pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, isquemias, fractura de los fémules o de otros miembros. Tenemos 240 camas y las actividades que ofrecemos para desarrollar habilidades motoras en pacientes son realmente importantes y hacen de este hospital el punto de referencia de este sector en Roma. Las familias desempeñan un papel vital en la recuperación de los pacientes. Cuidamos mucho a las familias, son los cuidadores más importantes y en cualquier caso la familia debe ser apoyada, debe ser seguida a través de cada paso del proceso médico y a veces también debe ser consolada. En todos los hospitales de la Orden de Malta, el personal sigue el lema de la propia Orden, nutrir, atestiguar y proteger la fe, así como servir a los pobres y enfermos. En todos sus pacientes, los caballeros reconocen a Cristo sufriente, por lo que cada persona es especial y única. Cuando salen de aquí, la mayoría de nuestros pacientes se marcha con un sentimiento de gran afecto hacia nosotros, porque para la mayoría de ellos es una segunda vida que le hemos dado, como si hubieran renacido. Quédense con nosotros. Después de una breve pausa, les mostraremos quién forma parte de la Orden de Malta. La pertenencia a la Orden de Malta era tradicionalmente un privilegio de la aristocracia. Esta norma estuvo en vigor hasta 1990, cuando se creó una vía para que los caballeros y las damas de las clases más bajas pudiesen optar a niveles más altos de la Orden. Hoy la mayoría de los miembros son bienvenidos a la Orden y no pertenecen a la nobleza. Los principales criterios son los méritos del candidato hacia la Iglesia y la propia Orden. En primer lugar, somos una Orden religiosa. Algunos de nosotros estamos comprometidos en tomar los votos comunes a todas las órdenes religiosas, pobreza, castidad y obediencia. Otros no se comprometen de esta manera, solo se comprometen a practicar su fe como católicos romanos, de vivir una vida ejemplar, que pueda servir de ejemplo a los demás. Caballeros y damas se dividen en tres clases y se subdividen, a su vez, en diferentes categorías. Exploremos ahora la división interna por clases. Los caballeros de la primera clase tienen una sola categoría. Son caballeros de la justicia o caballeros profesos y los capellanes conventuales profesos. Estos hombres toman los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Son religiosos según el derecho canónico, pero no están obligados a vivir en comunidad. También hay monjas de la orden que pertenecen a esta categoría. Esta primera clase es la clase más alta, por lo tanto, el gran maestro, el gran comandante, el gran prior y los miembros de la oficina gobernante de la orden son todos elegidos entre la rama masculina de los caballeros profesos. Los miembros de la segunda clase son los caballeros y damas en obediencia. Hacen una promesa de obediencia en lugar de un voto. Esta clase está dividida en tres categorías. La primera es la de los caballeros y damas de honor y devoción en obediencia. La segunda, la de caballeros y damas de gracia y devoción en obediencia. La tercera, la de los caballeros y damas de la gracia magistral en obediencia. Los caballeros que pertenecen a la segunda clase pueden alcanzar posiciones de altos oficiales priores, vicarios, tenientes, procuradores, regentes y cancilleres de los priores. La tercera clase de caballeros y damas está dividida en seis categorías. Caballeros y damas de honor y devoción se requieren raíces de nobleza. Caballeros conventuales ad honorem. Caballeros y damas de gracia y devoción que también se requieren nobleza. Capellanes magistrales. Y por último, caballeros y damas magistrales de gracia y donantes de devoción, hombres y mujeres. La división y la subdivisión de la orden es bastante complicada, pero creo que la división principal son los miembros religiosos de la orden y los miembros seculares. Todos los miembros del mismo orden, todos practicantes católicos romanos, algunos que han hecho los votos religiosos, otros que no han hecho votos religiosos o que han tomado el voto del matrimonio. Por ejemplo, que se han casado y formado una familia y siguen activos en la orden. ¿Qué seríamos sin ellos? La clase más común en la orden es la tercera en la categoría de caballeros y damas de la gracia magistral, mientras que la menos común es la de los caballeros profesos. De ellos, solo hay unos 80 en todo el mundo. Nunca me he arrepentido de haber tomado los votos y de haber hecho la petición 10 años antes. Me ha dado mucho y también le he dado mucho, pero creo que ha ido muy bien. Los miembros de la Orden de Malta hacen hincapié en el concepto de nobleza en su sentido más profundo. Significa tener más responsabilidad que otros. No se trata tanto de trajes aristócratas y de riqueza, sino de la nobleza del corazón y la capacidad de servir a los demás. La Orden de Malta Gracias por ver el video.